Ya se concretó, digamos, se terminó lo que es la carrera virtual del Movet, esta edición que es totalmente atípica como lo veníamos haciendo, donde realmente fue positivo la participación de la gente. Hubo un total de 160 inscriptos aproximadamente, y bueno, 100 corredores fueron los que al final presentaron sus recorridos y sus tiempos. O sea que hubo 60 personas que no lo hicieron, pero el número importante, los que corrieron, que era por ahí el número de inscriptos que buscábamos, por ahí con 100 personas que estén inscriptas iba a estar bien, pero bueno, fueron 100 los que corrieron y un poquito más también. Así que bastante positivo, bastante linda experiencia. La gente que corría por ahí mandaba su foto después de hacer el circuito, de distintos lugares de la provincia, del país. Y bueno, fue una experiencia bastante linda. Bueno, ya ahora calculo que entre hoy y mañana en las páginas oficiales, desde el Facebook, Instagram y la página oficial de la municipalidad, van a estar ya puestas las clasificaciones, con algunas imágenes también de esa gente que participó. La verdad que interesante esta propuesta a través de lo que lamentablemente tenemos, que es la pandemia, pero que la gente se haya volcado a participar a través de la virtualidad. Más allá de la gente de Maquena, ¿qué otros lugares que se pueden citar que hayan participado, que te hayan enviado fotos, imágenes de su participación, Mauri? Sí, de Santa Cruz, de San Roca, San Luis Capital, Villa Mercedes, bueno, Río Cuarto, General Le Valle, provincia de Buenos Aires, Alma Fuerte, de varios lugares, de Córdoba Capital, bueno, acá en la zona de Huinka, no, no, varios lugares donde acercaban por algo dentro de las redes sociales que llegan y llegan a cualquier lado, se sumaba gente que, bueno, que durante todo el año ha hecho estas carreras porque uno no se podía hacer de otra manera, y bueno, y obviamente la gente de aquí de Vicuña de Maquena que también se sumó y se prendió a esta movida. Sí, sabemos que la, digamos, la presencialidad es otra historia, ¿no? Pero a través de esta situación, digamos, como que se forma una nueva posibilidad para el futuro, digamos, Mauri, más allá de la pandemia, esto de la virtualidad, donde también, como decías vos, a través de redes sociales llega a tantos lugares donde participan y de alguna manera se va conociendo también Vicuña de Maquena, o vamos conociendo a aquellos que hacen este deporte, ¿no? Claro, sí, porque la gran mayoría de la gente que corre o que corrió en esta carrera, gente común, digamos, no es gente que para ahí se dedica específicamente a las carreras, sino gente común que le gusta salir a trotar, y bueno, y suma experiencia en todos estos eventos, y bueno, como decías vos, también hace conocer a nuestra localidad, conocemos también a la gente que realiza esta actividad, acercamos a la gente que se ha ido de Maquena, y hoy por hoy estoy viviendo en otro lado, y participó y se acerca con estos eventos, más allá de lo presencial que creo que yo comparto con vos, que es mucho más lindo, o sea, estar con los compañeros, los amigos, y bueno, estar ahí frente a frente, pero bueno, también nos acerca y nos hace también tener una interacción a través de, bueno, de lo que es el WhatsApp, porque con esta gente estuvimos charlando a cada momento, a cada momento que pasaban su información, y nos comentaban que les había bien, que estaba bueno, a cada persona que se les iba terminando su recorrido, iban mandando su información, nosotros desde la dirección de deportes les mandamos un certificado de participación con su nombre. Ah, claro, 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 sí, sí, sí. Así que, bueno, muy agradecidos también ellos, y así que, no, estuvo una experiencia muy linda, por ahí, como que no estamos acostumbrados tampoco tanto a estar, digamos, con el teléfono y pasar imágenes y que los tiempos, pero bueno, en esta época ha sido así todo, y como así vos, hay una variante más, se puede seguir sumando para algún otro evento, hay que tener en cuenta esto, porque la verdad que salió muy lindo, y bueno, ahora queda ver los ganadores de cada una de sus categorías, y bueno, y ponerse de acuerdo con cada uno de ellos, que son el primero, el segundo y el tercero de cada categoría, para ver cómo se hace la entrega de los premios. La gente, bueno, aquí de Maquén, seguramente se los va a ir citando de a uno en la dirección de deportes, y bueno, y la gente de afuera, hay que ponerse de acuerdo para ver cómo le enviamos el premio. Maury, por último, sabemos que ya estamos comenzando enero, tiempo de vacaciones, pero ¿hay alguna expectativa, proyectos para lo que es este año 2021? Sí, sí, Roque, la verdad que los proyectos son los mismos que teníamos para el año pasado, que no se pudieron concretar, así que bueno, esperemos que este año podamos concretar alguno de ellos, tengamos un poquito más de flexibilidad con todo este tema de las actividades deportivas, vamos a hacer todo lo posible, digamos, lo que esté a nuestro alcance para que podamos hacer actividades, bueno, yo creo que todos tenemos que poner un poquito de cada uno para cuidarnos y que bueno, que todo siga digamos, como viene esta hora, que sigan flexibilizando algunas cuestiones más, porque bueno, creo que no es solamente parte ni de uno ni del otro, sino que de todos, como conjunto, y bueno, y esperemos que podamos seguir realizando cosas, en el polio deportivo se está realizando, se está construyendo la cancha de bocha de jardín, Roque, donde bueno, tenemos una jugadora mundialista en la localidad, ella va a poder entrenar, va a poder enseñar también a los chicos esta actividad, esta nueva disciplina que es para nosotros, pero bueno, yo no la conocí, la verdad que Carla me la hizo ver, bastante activa, así que bueno, la cancha está en el primer proceso, como quien dice, ya se hizo todo el llenado con el cemento, se está esperando que bueno, que todo eso, digamos, tire, seque, y bueno, ya después va a ir el armado final, que bueno, que lleva una capa de pintura asfáltica, y después un rieguito de arena bien fina, y bueno, y obviamente los parantes para que la bocha no se vaya, pero bueno, eso ya está, ya está hecho, gracias a la ayuda de la familia de Carla, que nos ayudó, que puso la mano de obra, después la gente del Corralón, obviamente, la gente, una fila planta de hormigón también, que nos dio la mano, la gente ahí de obras públicas en la municipalidad, que siempre lo que le pedimos aportó, y bueno, tratamos de, en haciendo cositas dentro del poli, para que bueno, ir avanzando, y esto no sé qué, así que ojalá que por ahí, dentro de poco, Carla prometió, en la inauguración, que iba a venir a entrenar la selección argentina de bochas, así que esperemos que se dé, y bueno, también es algo muy importante para nosotros recibir esa clase de deportista.